Teresa Constantini en realidad se llama María Teresa Correa Ávila López Naguil Sos la primera persona que conozco con cuatro apellidos ¿Por qué tantos? No sé de dónde salió López Naguil es de mi madre No sé por qué está puesto ahí Porque apareces así en la biografía, en Wikipedia apareces así Qué gracioso No, Correa Ávila en realidad por mi padre Que su madre era Ávila y su padre Correa Tucumanos ambos Y juntó el apellido para una familia que somos poquísimos Porque papá fue el único varón de sus hermanos que se casó Así que cinco que somos nosotros Somos los únicos Correa Ávila de esa rama Y mi mamá era López Naguil Me encanta igual el apellido porque Gregorio López Naguil fue un gran escenógrafo Ah, te iba a preguntar, claro, Simón, Gregorio Simón, ¿no? Sí Escenógrafo del Cervantes y del Colón Y del Colón y de varias películas ¿Y que era un tío tuyo? Un gran pintor, tío abuelo Ah, mirá Sos actriz con experiencia en teatro, cine y televisión Sos guionista, directora, productora cinematográfica Estás al frente de Buenos Aires Producciones La compañía que además de producir tus películas y obras de teatro Nunca estuvo en Viena De Antonio Larreta, hablábamos de ella antes de empezar esta entrevista Rompecorazones, de Jorge Estamadianos Mar de Amores, de Víctor Dinenson En el 70 empezaste estudios de teatro Y debutaste en el 72 como actriz de teatro ¿Puede ser? Sí Con una obra, La farsa del carbonero Una obra de teatro popular francés Que dirigió Alex Bader No sé si lo estoy pronunciando bien A partir de ahí, si no me equivoco Se inicia tu carrera como actriz Te dirigieron personas como Néstor Raimondi Un director de la escuela brextiana de teatro Agustín Aleso, Francisco Javier, entre muchos otros ¿El teatro fue un fin o fue un medio? En esa época, ¿era un fin o era un medio para llegar a otra cosa? Una pasión El teatro es algo que nunca se va de vos La vocación de actriz para mí nace con el teatro Y bueno, era un medio difícil Porque yo me casé muy chica, tuve hijos muy joven Y era complicado hacer la vida, digamos, de los actores Para mí, criando hijos Pero el teatro siempre fue el medio en el que, bueno Quería vivir y pasar muchas horas de mi vida Así que empecé en esto que contabas Era en la Alianza Francesa Lo que llamó el teatro Alianza Francesa Y ahí pude expresar durante mucho tiempo Si bien era en francés lo que hacíamos Bueno, tuve la oportunidad de transitar muchos autores importantes Y sigue siendo una pasión el teatro Sigue siendo una pasión Y ahora estoy haciendo una obra de teatro leído Ya vamos a llegar Pero bueno, una vez que me atrapó el cine Por montones de motivos El teatro también, bueno Desapareció la actriz un poco Apareció la directora Y entonces Ajá ¿Y cómo llegaste al cine? Y al cine también llegué No a la dirección Ya ahí vamos a ver Sí, al cine como cuando debutó Cuando nunca estuve en Viena También fue una pasión Hace un rato hablábamos de Hernán Abramson Yo había empezado a hacer televisión Llevada por Lisa Bustoni Que fue un mentor y un amigo Que me llevó a la tele Yo tenía muchas ganas de trabajar profesionalmente Y Hernán era el director de ese programa Y yo me di cuenta que Me encantaba también Esto de las cámaras Y me agarró como Siempre había amado el cine Y era una gran espectadora de cine Pero bueno Sentí que tal vez una posibilidad de avanzar Era producir esta primera película Y además actuar Porque tenía ese deseo también de actuar Entre Nunca estuve en Viena Y tu primera película Pasaron varios años ¿Soñabas vos con dirigir? ¿Cómo se fue gestando acrobacia? Sí, en realidad soñaba con dirigir Y dirigí un cortometraje primero Empecé a hacer esa experiencia Y cuando lo escribí muy rápidamente Conseguí a los actores que quería Que fueron Virginia Nochente y el Puma Goiti Y filmé ese corto y dije Me parece que encontré mi camino Porque disfruté tanto, tanto, tanto De esa experiencia Que a partir de ahí Empecé a trabajar Para poder dirigir Y hacer una película Bueno Vemos un fragmento de acrobacias Y seguimos conversando Todavía tengo lo que me escribiste Cuando nos despedimos ¿Te acordás? Te amé tanto Llegué a creer que no iba a poder superarlo Fuiste muy importante para mí Mi primer gran amor No me acordaba de esto Uno olvida lo que no quiere recordar Estaba desesperada Yo también Muchas veces pienso en llamarte En buscarte Mejor que no lo hiciste Me quedé con Emilio Y estuvo bien ¿Y cuando te separaste ¿Y hubo alguien? Perdón por querer saber No No hubo nadie Y no me importa Que quiera saber Lola es maravillosa Pero bueno La vida tiene sus complicaciones Y unas veces no tiene tanta suerte Date tiempo No es divino este lugar No es divino este lugar Interpreta a ese personaje Pero lo escribe Para que interprete Digamos Escribe este guión Para que lo protagonice Lola Que es la mejor amiga De la directora Y amante del marido De nota autobiográfica En esta película Bueno Hay un montón Desde el momento Que elijo Protagonizar La directora Que Claudia no era Y que para mí Era un juego También de espejos De decir Bueno Esta es Marisa Esta en crisis Todo lo que le inventé A su alrededor Y está intentando Hacer su primer película Como directora Y también Era un momento especial De mi vida Porque había perdido A mi mejor amiga Y la escena Donde hablo Con Lola De la muerte Tiene mucho que ver Con algo muy personal Que fue una especie De catarsis Porque eso estaba En el guión Pero bueno No sabía después Si dejarlo o no dejarlo Y finalmente Atraviesa la historia Toda esta Esta problemática También existencial De Marisa Frente a A esa Soledad O sea Tiene y no tiene Digamos De lo biográfico Pero fundamentalmente Hace muchísimo Que no la veo Pero la sensación Es esa Que la directora Se estaba como Mirando a sí misma A ver si Si eso era posible Hiciera un mundo Abarcable Esta escena Bueno Me gustó mucho Y Me gustó La 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 Idea Y esa idea De los dos personajes Sentados frente al río Por supuesto Me hizo acordar a Manhattan Total homenaje La película de Woody Allen Pero además Durante la película Hay Hay momentos En los que las parejas Digamos Donde vos utilizas Ese recurso Tan de Allen Que es ponerlos A hablar En cámara Como si hubiera Un interlocutor Que es finalmente El espectador Y a contar El conflicto Entre ellos ¿Te gusta Allen? Mucho 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 Fue como Un directo Inspirador Para vos En este caso Totalmente Muchísimo Gran inspirador Y para mí Ese hablar a cámara Tiene también Mucho que ver Con el teatro En el teatro Me gustan muchísimo Las obras Donde hay un narrador Como en algunas de Miller Es un recurso Que conecta Desde un lugar Puedes estar hablando De su pensamiento Como puede estar Expresando lo que sientes Solo para Para él Pero nosotros Lo recibimos Y a mí me atrae mucho Como recurso Y bueno Sí, con Woody Allen Tengo así como Una gran empatía ¿Y qué otros directores Te gustan? Hay muchísimos Pero bueno Pero si tuvieras que armar Así la colección La biblioteca personal La biblioteca personal Porque tengo Sí ¿Qué pregunta es esa? Tengo tantos Por ejemplo Clint Eastwood Es un director Que me apasiona Como director No me pierdo Una de sus películas Almodóvar Me encanta Muchísimo De lo de Scorsese El padrino de Coppola No sé Películas de acción Me gustan Las películas de acción Mirá Me gustan Bueno Debutaste como directora Te pusiste como protagonista ¿No era más fácil Elegir otra actriz Y alivianar Por lo menos Esa tarea? Porque debe ser Una exigencia Decidir un encuadre Decidir un plano Y además Estar del otro lado Protagonizando Sí Bueno Hubo algo Que a veces Que al nombrar A Woody Allen Por ahí tiene que ver Era un grupo De amigos Los que estaban conmigo Primero tuve El apoyo absoluto De los actores Que me ayudaron muchísimo Eso fue muy importante Era un equipo De gente que yo conocía Cecil Paso Ale Aguada Ernesto Claudio Virginia Inocente El Pumagoiti Había algo ahí Habíamos trabajado juntos Nos conocíamos Una cosa De apoyar Y decir Ok Vamos para adelante Y la vamos a hacer Era un riesgo enorme Yo soy kamikaze total Por lo tanto Lo corrí Igual que con Nunca estuve bien A película de época Primera Producción Digamos Pero Al mismo tiempo Si bien lo sabía Porque tenía conciencia Que era un riesgo Me costaba muchísimo Soltar a la actriz Hablando de experimentación Y de Fundir lenguajes Tu segunda película Sin intervalo Es Una película Efectivamente Experimental Que la realizaste A partir de ejercicios De improvisación Con actores Si te parece bien Vemos un pedacito Y nos contás Cómo surgió ese proyecto Y cómo lo trabajaste Dale Quiero que me hagas Preséntate Pero que mi mamá no esté Que esté mi abuela No No va a estar nadie ¿Qué tenemos esto? Tengo que preparar la mesa Todavía Por favor Ay Perdón Siéntese señora A ver Callad por Dios O don Juan Que no podré resistir Mucho tiempo Sin morir Tan nunca Sentido afán Callad Callad Por favor Que hoy en dos Me parece Que mi cerebro Enloquece Y se me arde el corazón Me habéis dado a beber Un filtro infernal Sin duda Causa mucha gracia A la señora Que se llama Débora Marconi Pero bueno ¿Cómo podría decir? Parece que está Media longa Tal vez Pero yo no sé Porque yo también Porque yo también estoy En la vida Porque yo también estoy Yo la conocí un día Que la fui a ver al teatro Porque yo la admiraba mucho Para mí Ella siempre fue una gran actriz Y a mí siempre me entusiasmó La forma que tenía De decir las cosas De moverse Don Juan Y la verdad es que siempre Traté de imitarla Porque a mí me hubiera gustado Tener esos aires Y esa cosa Sí Don Juan Yo la imploro De tu hidalga compasión O arráncame el corazón O ámame Porque te adoro Muchísimas gracias Luisa ¿Cómo estás? ¿Ahí está cómoda, Carmen? Ella es de campamento ahora Por el colegio ¿Tú más o menos tienes? Nueve Sí, más o menos Fue grande Luisa Todos los chicos Están ya grandes ¿Cómo estás? Ya te saludé ¿Cómo te va? Muy bien Roberto Sí Pero Dice que me gustaría muchísimo Volver a su casa A jugar con los jugos Que le dio la otra vez No, no, no ¿Qué haces? ¡Hola! Es de campesina Bueno, incluí los dos Los dos fragmentos Para que se apreciara El trabajo Y el juego de los tiempos También Esta película Como vimos La protagonizó María Banner Boyolmi Alejandro Aguada María Socas Hilda Bernar Silvia Bailé Silvana Sosto José Luis Alfonso Luis Álvarez Y Verónica Y Verónica Elizalde Y la historia es Bueno, una actriz consagrada Que no se lleva muy bien Con la familia Con los hijos La madre Las nueras Y decide Inesperadamente Reunirlos a todos Una noche Bueno, y después Suceden algunas cosas Sorprendentes para todos ¿Cómo surge este proyecto? Es un momento En el que aparece En la tele El reality show Ajá Y yo empiezo a pensar ¿Cómo sería Hacer un experimento Donde se pueda filmar Algo muy rápido? Me acordaba De mi tiempo De la televisión Donde un programa Lo hacíamos En dos jornadas O tres Y el peso Que es llevar adelante Una película Dije, bueno ¿Cómo será Si armo una historia? Y bueno Fue lo que hice Una hoja de ruta Convoqué A todos los actores Fue muy interesante El momento Porque venían todos Como si entraran A un consultorio ¿Viste? Iban entrando Y yo les iba diciendo Bueno, vos vas a ser El hijo Y todos fueron diciendo Que sí Y se entusiasmaron Muchísimo Trabajamos durante Tres meses Nunca abordando Las escenas Sino tratando De llegar al rol Que iban a interpretar Entonces hacíamos Improvisaciones Y trabajos Donde ellos Se relacionaban Entre sí ¿Y eso lo grababas? ¿Lo rodabas? Sí Lo tengo todo grabado Ajá Y después de eso Fuimos al set Y ese día Recién recibían Las escenas Con las consignas Y yo les preparaba Sorpresas Hay muchas De las cosas Que Bueno, todo Las escenas Tenían siempre Un componente Que uno sabía Y el otro no Se armaba el conflicto Para que ellos Pudieran interactuar María Se queda como Más afuera De la historia Digamos O sea que con ella Lo que fue más que nada Fue dejarla fluir Porque había todo Un texto escrito Porque era como La que llevaba adelante La acción María decidió Improvisar Y entregarnos Todas estas maravillosos Textos Que es una cosa Maravillosa Aparte Creo que fue una De las últimas Tres películas Que hizo María Banner Después vino La mujer sin cabeza De Martel Y una o dos más Y murió La película Creo yo Tiene varios Varios puntos De interés Por un lado Eso Poder Como espiar Un detrás de escena Que el espectador De cine Al que no Ese espectador No tiene acceso Digamos Nunca Como Como se van armando Esos encuentros Y desencuentros Entre personajes Y después Puntualmente Las historias en sí Porque son varios hermanos Uno que vive Lejos En Bariloche Y tiene toda una onda Así New Age Y qué sé yo El otro Que es empresario Y entonces ya está En otro discurso Con otra En otro universo La que es actriz Otro universo más Entonces Hay ahí Como Asperezas Roces entre ellos Cierta De recelo Entre hermanos Que no se llevan Para nada bien O que no tienen Un vínculo Digamos Entonces eso También es interesante Porque al mismo tiempo Todos respondieron Al llamado De la madre Y la madre Que no aparece Y no aparece Y tardan a aparecer Entonces bueno Tienen que Necesariamente Interactuar Así es Entonces eso también Eso también es bien Interesante Además Por momentos Yo les había tirado Una historia A Hilda Por ejemplo Me estoy acordando Ahora Y Ale se enojó En serio O sea Tomó su rol Viste Y se enojó Y dijo Pero cómo Y nosotros Y nosotros Seguimos filmando Por eso Tenía toda una cosa De estar En el momento De que lo que pasaba Pasaba ahí Y no se iba a repetir Porque después Repetir No tenía que ver Con lo que Estábamos buscando Y bueno Con la cantidad De material que hubo Que eran como Veinte horas Yo se lo di Toda mi editora Que no sabía Nada de nada Y le dije Fijate si acá hay una historia Y armó algo Y bueno Después estuve un año Editando Para conseguir Darle un sentido Pero Ella me armó algo O sea que algo Descubrió Digamos Detrás de Sin tener ningún guión Ninguna hoja de ruta Ni nada Hubo una tercera película El amor es tu tema Constantín Que se llamó El amor y la ciudad El tuyo no María Pero yo Soy la que pregunto Se llamó El amor Y la ciudad Se firmó En Buenos Aires Y en París Fue una historia De amor desconcertado También Vemos un fragmento Y hablamos de esta Tu sais moi Je crois Que tu m'as jamais compris Ce que je peux te dire En tout cas C'est que Depuis que tu es née J'ai pensé A toi Tous les jours Parents et enfants Nous passons Le temps Qu'il nous est donné Le peu de temps Qu'il nous est donné A essayer de nous séparer Sans Apprendre de la distance Sans essayer De faire connaissance C'est terrible Que nous Je connais ça On connaît tant D'autres genres Et nous 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 regardons Sans vraiment Nous reconnaître Survient la mort Implacable Et qui dit Que nous nous reverrons Tu dois pas mourir encore Tu as tellement de choses A faire Toutes les interviews Et puis Arriver à la cérémonie Avec un grand discours Ah oui Combien de temps Reste-t-il Ah ça Je ne sais pas Papa Il se présente Sans que je fasse rien Pour ça Il se révèle Sous-titres par Jérémy Un pedacito de Paris Un pedacito de Buenos Aires El amor y la ciudad Cruza a tres personajes Que viven en un mismo edificio Una decoradora Un poco misteriosa Que un día desaparece De Buenos Aires Se va Sin dejar rastros Prácticamente Su amante Un hombre más joven Que tiene un dudoso oficio De vendedor de libros Antiguos Y una muchacha extraviada Que es ilustradora Y está sin trabajo Ellos se conocen Se juntan En un bar Que hay en la cuadra Los protagonistas Bueno Fueron Teresa Constantini Adrián Navarro Jean-Pierre Noé Vera Carnevale Jean-Pierre Reguerras José Palomino Cortés Y Patrick Bolló Que es el actor belga Que vimos acá Con Teresa Bueno Un actor que fue Se graduó en lenguas modernas Fue asistente Derrick Romer Diseñador de muebles Es un personaje Este actor Lo vimos aquí en Argentina En la Secretaria En la Habitación del Pánico En las cinco obstrucciones De Lars Bontrier En la serie 24 En la serie Alias En Carnival En fin En muchas En muchas obras audiovisuales ¿Por qué elegiste Un actor francés Para esta historia? Perdón Un actor belga No francés Pero bueno En verdad tuvo que ver Con esta búsqueda Había Tenía actores acá Que yo pensaba El padre es argentino En realidad Pero Alguien me lo sugirió A Patrick Y estábamos intentando Una coproducción Con Francia Para conseguir Estar en En el tiempo Que quería filmar en París Y lo conocí Esas cosas que suceden Que no son casualidades Pero Él vino a Mar del Plata Justo Venía de jurado Al festival Y ahí nos encontramos Y yo le di guión Y a él le encantó Y bueno Y todo se cerró Como muy favorablemente Era un lujo tenerlo Y la verdad que Fue una experiencia Súper importante Para mí Desde la actuación Y desde la dirección Contanos Con Patrick Lo más importante Era que yo me sentía Tan como que Por favor Vení sentate conmigo Y decidamos Si te parece Que la escena queda Si la querés hacer de vuelta Porque sentía un respeto enorme Por él Pero Fue una persona muy fácil Para trabajar Alguien con Total predisponibilidad Le gustó muchísimo El papel Su padre Escritor Gran escritor Él con una situación De hija Lejanísima Lejanísima Con problemas Se copó con la historia Realmente Se entusiasmó Con la historia Y la quiso transitar Así que no fue Más que Fue Una filmación Llena de Alegría De verdad Cuando se estrenó El amor y la ciudad Adolfo Martínez Escribió en La Nación Lo siguiente La desolación La angustia La soledad Y la necesidad De recomponer La existencia Fueron casi siempre Los elementos Con los que trabajó La directora Teresa Constantini En su filmografía Iniciada en 1999 Con Acrobacias del corazón Él leía Sobre todo Estas notas La desolación La angustia Y la soledad ¿Estás de acuerdo Con esa impresión? ¿Tus películas Narran Eso? Sí Estoy de acuerdo Con la definición Sobre todo Respecto Bueno, sí Porque en Acrobacias También Marisa Padece esa desolación También la tiene El personaje De María Banner En Sin Intervalo Y varios de los personajes De Sin Intervalo Y en el caso Del Amor y la Ciudad Está como puesto Más evidente Digamos Porque Quería contar La historia De Quería hablar De la soledad De la soledad Que empecé a sentir Empezaba A abarcar Esta ciudad De Buenos Aires Ese aislamiento En el que empezábamos A estar Y a su vez También hablar De Como siempre Me interesan Los vínculos Que pasaba Que pasaba Con la distancia Entre un padre Y una hija Un padre Famosísimo Digamos Importante Un gran escritor Que Algunos me dijeron Pero cómo Pero qué Qué lejos Ponés Es un premio Nobel Pero yo había conocido A Saramago No hacía mucho Y había establecido Un vínculo con él Y no me parecía Tan lejano Un premio Nobel De literatura Y ahora vengo De filmar Un documental Con un premio Nobel De literatura Que es John Kutze O Kutze Como le dicen acá Pero es Kutze Y sentí Que había habido Una premonición En eso Porque nunca me imaginé Que iba a terminar Haciendo un documental Y pasando días En el sur de Francia Nada menos Con John Y viviendo La sencillez Y la simpleza De ser un escritor Totalmente austero Y que se ganó El premio Nobel De literatura Porque escribe Como los dioses Tu cuarta película De ficción Fue Felicitas Estrenada en 2009 Esta vez compartiste El trabajo de guión Con Sabrina Fargi Que ya era Directora de cine Y de televisión Con Graciela Maglie Una guionista Experimentadísima Autora y guionista Y con Félix Cuadros ¿Por qué En este caso Armaste un equipo De guionistas? Mi primera necesidad Era que el guión Lo escriba otro Ajá Yo quería Estar del otro lado De Felicitas Y poder mirarla Con la libertad Que te da Que alguien venga Te traiga el material Y vos Puedas ser implacable Que con uno mismo A veces Uno cree que lo es Y después también Se equivoca Porque pierde La perspectiva Ya el amor y la ciudad Había sido una experiencia En conjunto Había escrito Pero con Ay Dios Con Se me fue el nombre Walter Jacob Con Walter Jacob Actor Que fue una experiencia Divina Tuvimos un año Escribiendo Fue una locura Pero cada uno Traía como 100 hojas Cada vez Una cosa increíble Y entonces empecé Por pedirle a Sabrina Y después Bueno Fuimos Incorporando Otras miradas Y finalmente Yo me metí En la etapa final Cuando ya Estaba Ciela Que fue una experiencia Lindísima con ella Fue Porque de verdad Es una persona Que sabe un montón Y además Totalmente abierta Y la discusión Era genial Y por eso Estoy como Parte Co-guionista Pero la realidad Es que Quería De verdad Verlo de afuera Y es muy interesante Cuando el proceso Lo podés hacer así Bueno Vemos un fragmento Este fragmento Es un poco más largo Lo Lo Decidí así Porque quería Mostrar al personaje Y Mostrar un momento Del personaje Así que es un poquitín Más largo Pero Vale la pena Y Mása ¡Gracias! 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 Esta tierra es buena. Generosa. Me estoy muriendo. Es la tristeza. Un viejo triste dura poco. No me dejes sola. Por favor. Me siento muy débil. Usted es la mujer de mi vida. Felicita. Mi amor es inmenso. Y todo esto es para que usted viva tranquila, para que no tenga que preocuparse por nada. Todo está a su nombre. Usted es mi única heredera. Felicita. En la vida ocurren cosas que aún no lo hacen ser como es. Una cosa quiero decirle. Yo conocí la felicidad gracias a usted, Felicita. Al menos esto lo sé. Si puede, no lo olvide. Ay, me heart a Dios. Dios mío. Jesús mío. Más. No, no. Felicitas, protagonizada por Sabrina García Arena, Gonzalo Heredia, Luis Brandoni, que hace el papel de Martín de Alzaga, Alejandro Aguada, que es el papá de Felicitas, Ana Cherentano, que es la mamá, y Antonela Costa, una prima criada, algo así. Bueno, acá nuevamente la cuestión de los riesgos, elegiste como protagonista a Sabrina García Arena, que si bien tenía experiencia en cine y en televisión, nunca había hecho un protagónico, nunca había caído sobre ella un protagónico. No sé si hay alguna escena en la que no esté Sabrina. Sí, es impresionante. ¿Por qué te decidiste por ella? Y sobre todo yo pensaba, ¿qué riesgo? Porque seguramente en la cabeza de los espectadores iba a estar Camila, iba a estar Susupe Coraro, ¿no? Bueno, por esa cosa de asociación natural, ¿no? Dos historias cercanas en el tiempo, contemporáneas, dos mujeres que tuvieron amores prohibidos por la sociedad y la familia en ese momento. Digo, ¿por qué te decidiste por Sabrina? ¿Fue largo el casting? ¿Fue fácil? No, durante cinco años estuve con Dolores Fonsi, que iba a ser la protagonista. Ella totalmente cerca y a favor del proyecto, y cuando llegamos al momento de filmar estaba embarazada de García Bernal. Y casi me muero, porque me vino a ver si había ido a Islandia un tiempo largo, bueno, vamos a almorzar, qué sé yo. Yo la vi rara, la vi cambiada, ¿viste? Estaba muy cambiada. Un poquito, redondita. Un poquito. Y bueno, por otro lado me dijo, bueno, no sé, todavía estoy. Y dije, bueno, si estás embarazada es tu vida y es bárbaro, ¿viste qué vamos a hacer? Y ahí empezó el casting, en realidad, con una película que ya estaba en ciernes, pero bueno, había que esperar hasta encontrar. Y vi muchísimas actrices y lo que me pasó con Sabrina fue único. Yo no sé por qué, pero la vi y sentí que era ella. ¿Te había pasado eso antes? Porque es algo que refieren muchos directores, que de repente hacen un casting hasta que llega esa actriz o ese actor y algo sucede y dicen, esta es. No, primera vez que me pasaba y además con una... pasó algo casi mágico. Fue increíble, porque nos entendimos. Había eso que vos me decías, por ejemplo, con Marisa en Acrobacias, el alter ego. Bueno, si Felicitas tenía que estar del otro lado. Yo ya no tenía ni edad para hacerla, pero no importa, pero vos sos el director y la tenés adentro. Era impresionante la conexión que había con Sabrina. Y eso fue único. Yo sentía todo el tiempo, ojalá algún director me hubiera querido tanto como yo a ella. Y me hubiera pedido las cosas de esta manera y me hubiera admirado. No sé, como que hay algo de eso, ¿no? De sentir que puede y de pedir y de entenderte y sentirte bien con cada escena, cómo se resolvía. Con algunas más dificulta que otras porque atravesaban muchos periodos de su vida y el rodaje no es demasiado amable con el actor porque salís de tener 16 a pasar a tener los 25 del final. Y una vida muy dramática también. Sí. En esta película hay un cambio radical en el diseño de planos, me parece a mí. Hay mucho trabajo con el detalle, con el primer plano, sobre todo en la juventud de Felicitas Guerrero. Pero también es significativo el cambio, la progresión hacia planos más generales, mostrar esas extensiones de campo inmensas frente a la pequeñez de esa criatura que lleva una vida que no es la que eligió para ella, tiene que tomar decisiones que no son las decisiones que pensó para ella. ¿Cómo la pensaste plásticamente la película y en qué momento durante el proceso de escritura de guión que estaban haciendo ese equipo, te la imaginaste vos a partir de esa ilusión que tenías de filmar la vida de ese personaje? ¿Cómo fue? Porque la verdad que la imagen que construiste en esta película es muy distinta a la imagen que tienen las anteriores. Yo creo que las películas se arman en equipo y que sin duda yo imaginé mucho, tengo muchísimo escrito, mucho dibujado, yo no dibujo, pero cortado, pegado, imágenes, busco mucho en la pintura siempre, pero una vez que entra arte, que entra el director de fotografía, que entra vestuario, la película se empieza a armar. En ese sentido, Cristina Nigro fue un aporte enorme. Yo veo muchas películas, como te decía, buscando por ahí encuadres, imágenes, algo que me inspire. Ella me enseñó a bajar esos fotogramas para ir armando, viste cómo. Y bueno, Lula Carvalho, un genio, la verdad, un director de fotografía que se pone la cámara al hombro y yo quería sentir esa sensación de que la cámara siente y palpita con el personaje, pero sutil, ¿no? Una cámara demasiado movediza. Y nos entendimos sin habernos conocido. Ese también fue un aporte de Eduardo, mi hijo, porque él me lo sugirió. Realmente llamamos al padre, el padre no podía, que es un genio. Y me dijo, pero mirá que Lula, porque había hecho Tropa Elite, que fue una producción de Eduardo. Y yo decía, pero después de Tropa Elite, claro, de Tropa Elite a esto, era como... Pero bueno, la verdad que fue una... fue muy buena idea y fue muy fácil llevarme bien con él y entenderme en lo que estábamos buscando. Y creo que, sin duda, la foto, la manera de... la fotografía, los colores, bueno, cómo se fue armando, sumado a los escenarios, ¿no?, que se consiguieron, porque ese campo nuestro que, qué sé yo... Había que encontrar también esas casas, esos lugares... ¿Qué estancias son? ¿Son en la provincia de Buenos Aires? Sí, la de... la casa de Guerrero es en Magdalena y la casa de Álsaga, donde sucede gran parte de la historia, es en Monte, y es de los hijos de María Luisa Bambar. Filmar un drama histórico con lo que supone la reconstrucción de época en los mobiliarios, en la indumentaria, no solo es más costoso, sino que debe llevar más tiempo, porque además uno tiene que conseguir los ruidos que sonaban en esa época y demás. ¿Cómo fue todo este proceso de producción? Decías que duró cinco años. En esos cinco años también estuviste pensando la ropa, este... bueno, buscando las casas... ¿Cómo fue? No, en realidad sí, duró siete años, desde que empezó a escribir Sabri, y en un momento dado sí hicimos una gran investigación, se armó una búsqueda de casas y todo, y del arte que podía tener la película, o sea, se hizo como una inversión en ese momento de preproducción, después hubo que parar toda la película, pero eso ponele que fue dos años antes. De eso quedó un montón de material, de imágenes y de búsquedas de casas. Después no fue esa la casa, porque llegamos a una casa que había sido lo de Alzaga, la postrera. Conocí a su nueva dueña, nos llevó a Chascomús, pero después la casa no sirvió para los efectos del rodaje, digamos, y en verdad después, cuando ya todo empezó a andar, fueron seis meses de muchísimo trabajo de preproducción. En estas cuatro películas que hiciste hasta ahora, sin duda, ya a esta altura, el gran tema es el amor, ¿no? Hablas de amor entre hombres y mujeres de distintas edades, de la misma edad entre padres e hijos, el amor de amantes, el amor matrimonial, siempre hay como alguna dificultad, algún destiempo en eso. ¿Qué historia de amor te quedó en el tintero? Bueno, historias de amor siempre van a quedar, porque si no, no voy a volver a filmar. Tengo que seguir filmando. Bueno, en 2012 rodaste el documental que mencioné hace un rato, Are We Walking Up On Time, no sé si lo pronuncio bien, sería algo así como Estamos a Tiempo, ¿no? Un encargo de la Embajada Británica en Buenos Aires. ¿De qué se trató eso? Fue un encargo que surgió del Green Film Fest, que se armó acá, y la Embajada Británica quería una pieza donde se relatara los primeros Juegos Olímpicos Verdes, para mostrar dentro del festival. Y bueno, me dirigieron para dirigirlo, y lo financiaron, y fue una experiencia así súper interesante, a mí de estar en Londres filmando, que era maravilloso, pero el director de fotografía un inglés, que me recomendó un amigo americano, y tipo tenía, viste, esos de campo, y agarraba la cámara y te mandaba, y golpeaba puertas, y vamos a entrar acá, y vamos a pedir si acá podemos filmar. Así que conocimos artistas, fotógrafos que habían hecho fotografías aéreas del estadio, cuando se estaba construyendo, así que entrevistamos a un montón de gente, y bueno, se los entregué, y se dio en el Green Film Fest de ese año, y les quedó a ellos como pieza para promocionarlo. Me reservo un par de preguntitas, si alguien quiere preguntarle algo a Teresa. ¿Vos recordás el momento en que supiste que eras directora de cine? ¿A algunos que sí, otros que no? No sé. ¿O fue un proceso gradual? Fue un proceso gradual, pero si lo puedo poner en algún lado, es cuando dirigí ese cortometraje, Los dueños de los ratones, que no sé si sentí que era directora de cine, pero sentí que eso era lo que quería hacer. Sentí que eso era, que había encontrado el camino. ¿Con los zapatos correspondientes? Así es, sí. Y aunque nos da muchísimo trabajo esta profesión, o nos demora a veces la posibilidad de volver a filmar, siempre quiero filmar, o sea que me doy cuenta que ahí es donde yo me siento bien. Yo voy a hacerte la última pregunta entonces. Si estuviéramos frente a un auditorio de extranjeros, por ejemplo, toda esta gente son extranjeros, no te conocen, no saben quién sos, a grosso modo han advertido que eres directora de teatro, actriz, pero quisieran saber algo de, no de lo que dice Wikipedia, no de lo que dice la página de tu productora, de tu fundación, sino, ¿quién es Teresa Constantín? Todas las mañanas me edito y pedí a esa pregunta, ¿quién soy? Porque viste que es una de las preguntas que tenés que hacer. Si me pedís que defina... Pero esa respuesta te la das a vos. Esa guardate. Esa me la guardo. Claro. No, seguro. Todavía no sé si bajo la respuesta. Pero si me tengo que definir, madre seguro, abuela también, y directora y autora, o sea, creadora de historias. Lo que más me gusta es contar historias. ¿Eso es el cine, contar historias? El cine es contar historias para mí, sí. Hasta en el documental estoy empezando a darme cuenta que es contar una historia. Es un género nuevo que estoy abordando con... También con pasión, bueno, soy una apasionada también, muy apasionada, y está bueno a esta altura de la vida seguir teniendo pasión por algo. Creo que saber que hay algo que es tu vocación, que te interesa, que te lleva adelante, que te hace salir a la calle, al mundo, es importante. Y sí, yo creo eso. Me gusta contar historias. Bueno, gracias. Gracias a vos. Por esta entrevista y por las historias. Muchas gracias. 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 Gracias.